Hola amigos de Youtube, los equipos se están armando y poco a poco las alineaciones se van conformando Hoy analizaremos la de Liga Deportiva Universitaria, comenzamos Los jugadores que han llegado a Liga Deportiva Universitaria son El defensa, Anderson Ordóñez que viene de Alemania y antes del Barcelona Franklin Guerra, defensa y volante de marca que viene del Nacional siendo capitán, siendo uno de los principales referentes Jefferson Orejuela que viene del Fluminense y del Independiente, titular con la selección ecuatoriana de fútbol Tal vez el mejor refuerzo que tiene Liga Deportiva Universitaria Y el volante Jonathan Borja que viene cedido a préstamo del Club Deportivo Nacional Cuatro incorporaciones, que parece poco, que parece que Liga debería sumar más, veamos como le va Ahora para los jugadores que han salido de Liga Deportiva Universitaria, si tenemos una larga lista Vamos con Alex Bolaños, volante de marca Daniel Viteri, arquero Veamos, Alex Bolaños jugó bien en ciertos pasajes pero nunca se consolidó en Liga Deportiva Universitaria Por lo cual está bien su salida Daniel Viteri es un arquero que ya tiene muchos años, es un buen suplente Sin embargo él ya no quiere ser suplente, él quiere ser titular y obviamente en Liga no tendría cabida El siguiente es Edison Larroca Carcelen, que inicialmente fue vendido a Lauca Después salió una posible negociación a Bolivia y se fue al Die Strongest de Bolivia por pedido de Carlos Isquia Fernando Hidalgo que está jugando ya en el Lauca Henry Quiñones defensa, recordemos que fue lateral izquierdo que buscó Liga para solventar este puesto Que nunca jugó bien, nunca lo hizo a gran nivel Henry Quiñones John Narvaez lateral por derecha Que tampoco jugó bien salvo en un partido donde se mandó un gol De ahí no volvió a jugar bien Jonathan Betancourt que ya está en el Barcelona Chico que como otro, buenas condiciones Sin embargo también intermitente pero también es joven Podían retenerlo Sin embargo Liga no quiso retenerlo ¿Por qué? Porque ya les tocaba comprar este año el pase Y refirió que se vaya a Barcelona cedido por un año más Y no comprar el pase Liga Jonathan González de quien se presume tendría papeles adulterados Salió de Liga Luis Cangá defensa que jugó un poquito más que los demás Sin embargo tampoco se consolidó Y a él le dieron muchísimas oportunidades Pero nunca llegó a tener un gran nivel Norberto Araujo el histórico de Liga Que lamentablemente por sus años ya tiene que salir Porque ya no tiene el nivel Ronnie Carrillo delantero que ya se encuentra en la Universidad Católica Y que sinceramente tampoco tuvo oportunidades Porque en ese puesto estuvo brillando Hernán Barco Y cuando no estaba Hernán Barco se entraba a Nangono a marcar Entonces no tuvo mucho espacio Ronnie Carrillo Esos son los jugadores que salen de Liga Un total de 11 jugadores 4 llegan, 11 se van Parece bastante desequilibrado el tema Veamos cómo afronta Liga estas pérdidas Un pequeño detalle que me olvidaba es que Lucas de Lima también salió de Liga Es defensa central de Brasil, extranjero y que no rindió mucho en Liga Analicemos la plantilla de Liga En el arco Leonel Nazareno jugó muchos partidos Sin embargo nunca se consolidó Muchísimos errores Parece que en formación O si la creía es así Pero tenía errores en salida A pesar de su gran altura Errores con balón Bueno, una cantidad de errores increíbles Eric Rivero no lo vimos tapar Hagamos un símil Pongamos a Alexander Domínguez Alexander Domínguez comenzó jugando Se comió algunos goles Es verdad Pero poco a poco se fue asentando Asentando, asentando Cada vez cometiendo menos errores Cada vez dándole más seguridad a la saga E incluso llegó a tener un récord cercano Un récord en el fútbol ecuatoriano Como el portero menos batido En tantas fechas Leonel Nazareno no llegó a eso Nunca se consolidó Varios problemas, como les digo, de formación Y lastimosamente es por eso Que Liga está buscando un arquero extranjero Así que en ese puesto Leonel Nazareno pienso que sería un buen suplente Pero que se necesita urgente Un arquero extranjero En cuanto a las defensas centrales Tenemos a Horacio Salaberry Anderson Ordóñez Franklin Guerra Recordemos que salieron tres defensas centrales Salió Carcelén Salió Kangá Y salió Lucas de Lima Yo pienso que con los tres Más un jugador joven O un jugador de la serie B Que venga a fortalecer Tiene que ser jugador joven Y mejor si es joven Único recorrido en la serie B Sería increíble Para fortalecer esa saga Me gustaría que regrese César Batallas Que es un chico que estuvo jugando En el América En serie B Pero tocaría ver O podría ser otro chico De formativas Que tenga buena proyección Pero yo creo que Liga En ese punto está bien Con Salaberry Con Ordóñez Con Franklin Guerra Con ellos Creo que estaría solventada La saga de Liga Deportivo Universitaria En la parte central El lateral por derecha Me preocupa muchísimo Ya que Actualmente se encuentra El Choclo Quinteros Pero si nos vamos A la temporada pasada El Choclo Quinteros Era volante Volante ofensivo Jugó la mayor parte Del tiempo De volantes ofensivos Y los laterales Eran John Narváez Y Jonathan González Los dos eran Los defensas Y el volante ofensivo Era José Quinteros Ahora parece que Obligatoriamente Se lo tiene que regresar Atrás a José Quinteros Pero Supongamos que Él se lesiona No está Como las tarjetas amarillas O le sacan las rojas ¿Quién está atrás De José Quinteros? Nadie No hay un jugador Aparentemente Se podría subir Algún chico de juveniles Pero No hay nadie No hay Un jugador Que pueda reemplazar A José Quinteros Y esto si me preocupa Y muchísimo Porque en ese puesto Si se necesita Un jugador Hábil Veloz Como recomendación A quien me encantaría Que traiga Liga Es al lateral derecho De Universidad Católica Al Pollo López Pollo Andrés López Es un jugadorazo Y con eso Se lo podría subir A José Quinteros Un poquito más Yo Pongo esto Como opción Es un gran lateral Y simplemente Tendrían que traerlo Negociar con Universidad Católica Y es que no es fácil Que el jugador Tiene mucha proyección Pero tendrían que hacer El esfuerzo Porque en serio Necesitan un lateral derecho En el puesto De lateral izquierdo Se encuentra Actualmente Aníbal Chalá Un buen lateral izquierdo Que no llegó A todo su nivel Al que tenía En el Nacional Sin embargo Es un gran jugador Y creo que se podría Recuperar bien En Liga Este año Y consolidarse En el puesto Pero Atrás de él ¿Quién? Otro ejemplo Que podría dar De un lateral izquierdo Que está suelto Que es buen jugador Pero que no ha jugado Y que podría venir A recuperarse A llenar un puesto En Liga Deportiva Universitaria Que es Roosevelt Oyola Jugador que estaba En el Barcelona Que el Barcelona No lo toma en cuenta Que hizo buena campaña Muy buena campaña En el Deportivo Cuenca Y que sencillamente Está libre El otro era Ronaldo Johnson Titular en el Deportivo Cuenca Pero ya lo Ya lo compró El MLE Así que No me parece Una mala idea Que traigan a Roosevelt Oyola En cuanto a los volantes De marca Liga tenía Un montón De volantes De marca Años pasados Sin embargo Ahora ya Poco a poco Se va cortando Los volantes De marca Y ahora solo hay 3 Y si me preocupa Porque necesitas Mínimo 4 volantes De marca Aunque podría Tener uno más Improvisado Jefferson Intriago Joven De buenas hechuras Que jugó con selección Se lució con selección El otro es Jefferson Orejuela Que también Es jugador de selección Gran jugador Edison Vega Que estaría Atrás de los dos Buscando ganar El puesto Una cosa Quiero aclarar A esto Edison Vega No lo tienen que hacer Jugar como lateral izquierdo Es muy mal Lateral izquierdo Como volante de marca Si juega bien Y el otro Que podría darte la mano Ahí es José Francisco Ceballos Como volante de marca A pesar de que a mi No me gusta nada Ceballos como volante de marca Yo lo prefiero Como media punta O enganche Pero algunos técnicos Lo ponen en este puesto Con eso tendría lleno La parte de volante de marca Que creo que está bien Creo que Intriago Y Orejuela Serían los titulares Edison Vega Suplente Y ahí buscar un juvenil O otro jugador de proyección Que te pueda dar una mano En este punto Y si es que no está ninguno José Francisco Ceballos Que es que no está ninguno En cuanto a la parte De armado Podrían jugar Con José Francisco Ceballos O con Sherman Cárdenas Los dos son 10 Ceballos es más media punta Que 10 Pero Sherman Cárdenas Si es un 10 Más posicional Dependiendo Como sean las necesidades Del técnico Podría utilizar Al uno O al otro Si es que por ejemplo Tú quieres llegar Un poquito más arriba El equipo No te presiona mucho En medio campo El equipo rival No te presiona mucho En medio campo Podrías utilizar A Ceballos Como media punta Si es que quieres Más organización Más armado Podrías poner A Sherman Cárdenas O Si quieres un poquito Más defensa Bajar más a Ceballos Y que colabore Desde atrás Dándote una mano En marca Bueno Las opciones Las maneja El técnico Pablo Repeto Pero yo creo Que con Ceballos Y Sherman Cárdenas En esa posición Está listo En cuanto a los volantes Quisiera poner volantes Por derecha Y volantes Por izquierda Sin embargo En liga La mayoría de volantes Han jugado Por el un lado O por el otro Les doy el caso Anderson Julio Jugó gran parte Del año Por derecha Sin embargo También lo pusieron Por izquierda Cuando había Un jugador Más por derecha Jonathan Borges En el Nacional Puede jugar Por derecha Por izquierda O con media punta Johan Julio Jugó más Por izquierda Pero también Puede jugar Por derecha Hansel Batalla Igual Su zona preferida Es por derecha Pero te puede dar Una mano Por izquierda Y recordemos Que viene El Chiqui Guerrero A ver Con los volantes Ninguno Está totalmente Consolidado Hay que decirlo El que más jugó El que más dio Muestras de buen fútbol Fue Anderson Julio Que después se lesionó Sin embargo Con su vuelta Estaría cubierta La banda derecha Por izquierda Johan Julio Jugó bien Pero no tan bien Está Hansel Batalla Jonathan Borges Que tendríamos que ver Cuál de ellos juega Pero veo Bastante flojito El mediocampo En ofensiva De liga No es Una seguridad Increíble La que te da liga Con sus volantes De ataque No digo Que sean malos Pero no tienen Esta Esta solvencia Que uno espera De ellos Como les digo Anderson Julio Me pareció Que tenía La solvencia Pero por izquierda No encuentro A quien nos pueda Ayudar por esa banda Para consolidar Un equipo Ahora en delantera Creo que es De las mejores cosas Que tiene liga Tiene Hernán Barcos El goleador Del campeonato Un jugador insignia El jugador Que se pone El equipo al hombro Juan Luis Anangono Que cada vez que ha entrado Ha hecho goles Un delantero confiable Juan Luis Anangono Y un joven Diorcaer Reascos Que también marcó Un gol Que está creciendo Y se están consolidando ¿Por qué lo dejaron Ir a Ronnie Carrillo? Porque tienen A Diorcaer Reascos Porque aparentemente El técnico Eligió entre Carrillo Y Reascos Y prefirió Que se quede Diorcaer Porque también Tenía una propuesta Aparentemente Para pasantías En el exterior Pero le dijo Aquí te queda Diorcaer Que yo te necesito Aquí Y que se vaya Ronnie Carrillo Como les digo Hay cosas que me preocupan Y me preocupan Mucho en liga Me preocupa Que son 46 fechas Las que tendrá Que afrontar liga Con dos laterales Apenas que tiene José Quintero Y Aníbal Chala Está esperando Que no se lesione Nunca Que no les pase nada Nunca Y esto Es complicado Sobre todo Porque sabemos Que José Quintero Ya se lesionó El año pasado Que Aníbal Chala También ha tenido Lesiones complicadas Entonces Que te brinden Seguridad De que nunca Se van a lesionar Es muy complicado En La zona de volantes De ataque También me preocupa Bastante No porque No vea Proyección En los chicos Sino porque No veo gente Consolidada En ese punto Entonces Si nos vamos Otra vez Hay equipos Como MLE Con Barcelona MLE Tiene a Ayrton Preciado Y por derecha Trajo un colombiano Si nos vamos A Barcelona Barcelona Tiene a Marcos Caicedo Quiere traer A Michael Arroyo Y tiene a Víctor Ayala Y tiene a Elie Sterilla Bueno es Elie Sterilla Es aprendizia Para Entonces Simplemente Si ves como Que Liga Está un pasito Atrás De ellos Falta Consolidarse Pueden llegar A ser Grandes Jugadores Si Completamente Pero lo que Yo creo De Liga Deportiva Universitaria Es que tiene Muy buenos Jugadores Sin embargo No le alcanza Para las 46 Fechas Necesita Reforzarse Un poco Más Liga Ojalá Traiga Más jugadores De nivel Bueno Más que de nivel No tanto Que vengan A reforzar Y bueno amigos De Youtube Eso es todo Espero que les haya gustado El video Como les digo Liga tiene varios puntos En los cuales Reforzarse Y mejorar Y tocará ver Que hacen los dirigentes Para ver En que pueden mejorar Recordemos que El anterior año A medio año Se tuvo que cambiar Muchas cosas en Liga Porque nada funcionaba Yo ya les dije Cuáles son las fallas Actuales que tiene Liga Y Tocar a ver Que hacen los dirigentes Porque en serio Hay huecos Y huecos Muy grandes Sobre todo Atrás de los laterales titulares Yo soy Jeff Y Ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias.